¿Qué onda chicos? El día de hoy les traigo un video super super emocionante en el cual les enseñare como pueden ustedes chicos desbloquear todos los guests o los cofres del evento de Bloxy Award chicos Completamente se lo van a poder desbloquear chicos como pueden ver osea es una tremenda locura y se siente bastante bien desbloquear cada uno Y ya saben que con esto van a lograr desbloquear todas las cosas chicos que están vendiendo en la Swag Store Y si todos dejan su like chicos traen un tutorial de como desbloquear todos estos items del evento que valen Robux gente así que pues ya saben a dejar su like Pero antes que nada chicos quiero decirles de que ustedes van a estar viendo el video así en la descripción van a tener un link igual también en los comentarios les voy a dejar un link gente El cual si ustedes le dan click los va a mandar un tutorial nuevo gente en el cual te enseña como conseguir Robux Un tutorial bastante épico y legal gente que Roblox pues es muy poco conocido en Roblox ya que se trata de crear ropa, crear items, vender cosas en Roblox Ahí se los dejo vayan a ver la verdad es que está súper épico y pues imagínense el tutorial es súper famoso que solamente en este mes lleva casi 600 mil visitas Si quieren Robux ya saben que el link estará en la descripción y en los comentarios así que vayan y visítenlo Y para completar todos los cofres chicos primeramente consigues el primero el cual es entrando el juego Después lo único que yo les recomiendo es que al inicio se vayan a recoger todas las monedas si encuentran algunas latas o algún martillo Lo vayan recogiendo pero céntrate 100% en las monedas porque créanme de que obstruyen mucho la vista y como que te llama mucho la atención Y de repente pues intentas buscar los primeros los martillos y la verdad que es muy complicado Les recomiendo que se centren en las monedas pero si ven algún martillo irlos recogiendo El juego tiene algunos errores chicos en los cuales me pasaron de que se buggeaba, que pasaba algo, me suicidaba y también estaba buggeado Tenía que salirme y volver a entrar al juego pues son errores que yo los vi en algunas partes del mapa te buggeas Pero no fue barrera para nosotros y seguimos luchando gente consiguiendo todos los ítems Pues empezamos ahí juntando como les digo céntrense 100% en las monedas yo es lo que hice y pues me funcionó Lo hice bastante rápido este para conseguir todas las monedas y pues ya que conseguí las monedas Me centré en los martillos, hay martillos que están abajo del agua gente para que pues ahí se lo chequen Miren ahí estuve recorriendo todo, ahí está el martillo que está abajo del agua Dí algunas vueltas por ahí a ver si no he encontrado alguna cosa Hay una lata también ahí abajo, subí y pues seguí con la travesía, encontré otro martillo Atrás del escenario hay uno también en la otra parte del escenario que es uno de los que encontré al último No lo encontraba, no encontraba, me faltaba un martillo y estaba en el escenario, en el escenario hay dos Y pues nada chicos ustedes solamente ahí les recomiendo de que pues exploren Es algo bastante fácil, bastante sencillo, yo sé que hay muchos que se desesperan porque no encuentran el último No sé, la última lata, las últimas cositas Pero pues chequen también abajo del agua Yo digo que lo más complicado es como que decir, ay no lo encuentro abajo del agua Miren también en el escenario ahí encontré dos latitas Mientras ustedes van consiguiendo como les digo monedas pues van a ir encontrando las demás cosas Está súper sencillo este juego, sé que a algunos se les atora por eso es que hago este video Y pues ustedes rápidamente ya saben que YouTube tiene la opción para poner un video en lento Lo pueden poner este video en lento, bajar el volumen porque se va a escuchar mi voz O sea bajan el volumen y detenidamente ven donde yo consigo cada una de las cosas Ahí está el martillo chicos y ahí colecto todo Y pues eso chicos ha sido la gran parte del tutorial ya que el siguiente cofre lo desbloqueas Comprando en la Swag Store, compras el cualquier item que sea y ya lo desbloqueas Después el otro tienes que comprar uno de los items donadores Los cuales chicos ya saben gente, esos cuestan Robux Pero hay una manera de conseguirlos completamente gratuitos Si yo veo que tiene muchos likes este video, si superamos los 10.000 likes Vamos a traer tutorial para que consigan todos los items No solamente uno, todos los items que están ahí en la Donator Y por ahí chicos eso ha sido todo Ya saben dejen tu like y pues nada Chaito